El viento soplaba fuerte, se mira una polvadera El viento soplaba fuerte, se mira una polvadera Se oye el proté de los cuajos, se escucha una balacera Los hombres quedaron muertos en aquella gran carrera Delfino le dice a Pedro, no se me agüite mi compa El dinero es lo de menos, la traición no se perdona Malvá le digo que muerto, clave celo en su memoria Bandas y grupos norteños, se escucharon esa tarde En un rancho abandonado, allá por la Sierra Madre Había perico y mujeres, y mucha gente importante Hoy no más mi compa Enrique, puro pinche venano Cuando las puertas se abrieron, y los caballos salían Se escuchaban los tropeles, la polvadera y el viento Aceptaban la derrota, y se mataban entre ellos Las apuestas eran grandes, de puro billete verde Las cuadras no mencionaban, solo hablaban de compadres Esa raza potosina, que nunca sabe rajarse El viento soplaba fuerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.